Bueno, a mí varias cosas Lo primero, yo creo que es compatible decir que la gestión de Bartomeu es nefasta en todo este asunto No digo ya en el ámbito deportivo de títulos y todo esto de los últimos meses que es evidente Digo sobre todo en la relación con Messi y con las grandes estrellas Es una gestión nefasta, pero para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club Que le ha pagado religiosamente el mejor sueldo del mundo en los últimos años Y desde luego con su afición Hay que recordar que Messi le ha mandado un burofax al Barça Y que la afición del Barça se ha enterado porque lo ha dicho una televisión argentina que se llama TIC O sea, con las redes sociales que tiene Messi, que le siguen millones de espectadores Y con las posibilidades que tiene Messi Todavía no ha tenido la valentía de decirle a todos los seguidores del Barça Que es él el que ha tomado la decisión de mandarle un burofax al Barça para irse Yo creo que él debería haberse dirigido a los seguidores Segundo, creo que el Barça debería haber amputado mucho tiempo atrás la sociedad Messi-Luis Suárez Para mí esa pareja ha acabado siendo tóxica No es casualidad que la decisión de Messi Llegue 24 horas después de que Koeman le diga a Luis Suárez que no cuenta con él O sea, es evidente que estos son íntimos amigos que han pasado mucho tiempo Sus mujeres, Antónel Argucho y Sofía Balbi Todo lo que queráis Pero el hecho de que estos dos estuvieran todo el rato juntos Prácticamente aislados del resto del grupo, del resto de la clase Ha acabado siendo muy dañino para el Barça Porque es que la decisión de que se vaya Luis Suárez Ha derivado o ha propiciado que Messi hoy dijera que se quiere ir del club Eso, Juanma, es uno de los motivos que hemos contado Ha influido en Leo Messi Es bastante lamentable Porque puede que el trato del Barça a Luis Suárez no haya sido el correcto Porque efectivamente estamos hablando del tercer goleador en la historia del Barça Y seguramente no debe irse después de una llamada de un minuto de Ronald Koeman Tiene que sentarse el presidente con él y decirle y explicarle por qué no cuentan con él Perfecto Pero eso es lo que propicia que se vaya Messi No, yo creo que no Se han ido muchos amigos suyos y él no se ha ido del Barcelona Y ha habido alguna ocasión en la que ha estado también cerca con ese calentón de Marcel Yo creo que esto es uno más Y lo he puesto en el cuarto punto, pero el primero he puesto Leo Messi no se fía de esta directiva Que parece que es uno de los puntos que le ha obligado a Messi a lanzarse Que sea valiente y que sea alguien que lo diga No me fío de esta directiva y si sigue Bartomeu me voy Pero es que esta no es forma de irse Es que a mí de verdad me parece muy desleal por parte de Messi Dar un portazo en el peor momento Es que irse en el peor momento me parece muy poco elegante por parte de Messi Y esto no es defender la gestión de Bartomeu ni muchísimo menos Pero vamos, es que aquí va a quedar Bartomeu como el que echó a Messi Y Messi el pobrecito que es que se tuvo que ir Pues digo, yo de verdad que no estoy defendiendo esa postura ni muchísimo menos Yo creo que son gota a gota No, él ha ido avisando El día de Osasuna Si analiza las declaraciones de los últimos meses Él ha ido avisando y ha ido soltando chinitas a Vidal, a Setién, a la directiva Que con esto no nos da para la Champions Él ha ido avisando Pero da igual, no puede decirte de esta forma No son formas de que se vaya el jugador más importante No me imagino a Xavi yéndose así A Iniesta yéndose así A Puyol yéndose así Porque se va Messi Que es indiscutiblemente el mejor jugador de la historia del Barcelona Pero, ¿es un líder? ¿Messi se va como un líder? ¿Se va un líder del Barça? Para mí no Para mí se va el mejor jugador de la historia Pero para mí hoy me ha demostrado que no es un líder No es un tipo que haya liderado el vestuario Ha dictado sus normas en el vestuario Pero no ha querido Sé que hay muchos jugadores del Barça Que hoy les da igual que se vaya Messi Así de claro Porque hay muchos que han sufrido con Messi al lado Muchos que han sufrido con Messi al lado La tiranía de Messi que ha habido en el vestuario Y es que yo entiendo todo lo que ha dicho Emilio Pérez de Rojas En los últimos programas Es que Messi tiene también una cara oculta Que él ha tratado de dulcificar Diciendo que no mandaba tanto Bueno, pues ya se ve Se ve que cuando las cosas no se hacen como él quiere Coge y se va Bartomeu se lo merece Porque tú no puedes gobernar un club Teniéndole miedo a un futbolista Y Bartomeu ha gobernado el Barça Teniéndole miedo a Messi Y al final El monstruo al que le has tenido miedo Te ha devorado Y esto es así Es que han hecho lo que ha querido Messi Y Messi ha acabado queriendo que se fueran Y como no se han ido se va a Messi Esta es la realidad Cuando tú alimentas un monstruo Te termina comiendo Y le ha comido Le ha comido el monstruo que ha alimentado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!